ella me dice que le depositará que ella iba a venir aquí con de dominicano 70 80 mil veces y tú no la conoces simplemente hablado con ella puedo sí por la red hombre le envía 80 mil pesos a una mujer que conoció en las redes y ésta lo bloquea inmediatamente bienvenidos a su canal de noticias así en fuego a fuego net con las mejores informaciones un señor a quien se identificó como rigo veras en el día de hoy se dirigió al palacio de justicia de esta ciudad con el fin de interponer una querella formal en contra de una mujer que lo estafó según nos narra el afectado éste conoció a una joven mediante las redes sociales con la cual éste llevaba aproximadamente un año hablando por teléfono y la cual en ese lapso de tiempo sólo la vio por cámara una sola y única vez la mujer fue identificada como esmeralda ayari caldera quien reside en la república de venezuela situación por la cual el señor rico le envió la suma de 80 mil pesos a para que comprar el vuelo y viniera a visitarlo veamos ahora la narración de esta peculiar historia gracias al reporte del fonseca noticia no hay tiempo en donde digo cuéntame la situación que está pasando una joven que está tumba un dinero como ella me dice que le depositará que ella iba a venir aquí a república dominicana y digamos un talla y vas a trabajar junto conmigo para dar ese dinero cuánto tú le ha depositado no tengo idea la suma pero más o menos como 70 80 mil pesos y tú no la conoces simplemente hablado con ella puedo que lo que ya te dice que ya te dice no ya no me dice nada pero que ella quería venir que ya te decía depositamos el dinero para que yo era ya un tanto no tengo y trabajar todos era todo por teléfono y ahora ya está este bloqueo tú le compras de que tú le mandaste dinero para vuelos verdad pero como tú no te trataste con ella como te llegaron a conversación y ella recibe donde donde dice ella que pero nunca quiero dejarse ver hoy vídeo hoy video ni una sola verdad maravilla como tú lo tomas con cuánto con cuánto tú crees que tú te lo depositamos como 75 80 que ella ha venido que va a estar contigo no que lleva venir para acá y el nombre de ella tú lo sabes esmeralda y recibe donde dice ella no hay nunca me dijo eso ese boleto que ya iba a venir ella lo compró con el dinero tuyo sí está bien haciéndola está bien haciendo la joven y ustedes queridos suscriptores ya sabemos que están ansiosos por opinar o comentar sobre esta historia así es que no se vayan sin dejar su opinión y recuerda si te gusta el contenido que estamos realizando apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like